El Espíritu Santo Rosita No es Rosita, es Palmira Pero por qué no se ponen bien los dedos No ven que es la doctora Si te dijeron que no era la doctora ¿Qué le pasó? La mataron ¿Quién? Él Señorita Martita Señorita Martita Señorita Martita 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 ¡Carajo! Y la señorita Martita Fue mi maestra De jardín de infantes Bueno Muchísimas gracias a todos ustedes por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!